Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que uno de los puntos claves del proceso de separación de la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerald Piqué fue la custodia de los dos hijos de la pareja Milán y Shasha. La decisión judicial fue que los dos niños permanezcan con Shakira quien está haciendo todos los trámites para fijar su residencia en Miami lejos de Barcelona donde vivió con su expareja los últimos años. Según la prensa internacional Shakira hace esperar al padre de sus hijos Piqué en la puerta de su casa por horas para poder llevarse a los niños. También se sabe que le tiene terminantemente prohibido a Piqué que sus hijos se relacionen con su actual pareja Clara Chiamarty. Son varios los enfrentamientos que ha habido entre Shakira y su expareja por sus hijos. El más reciente que sólo tiene unos cuantos minutos es que Gerald Piqué acaba de anunciar que organizará un campeonato de fútbol entre niños con edades que oscilan entre 10 y los 11 años y que será paralela a la actual Kings League al que se realiza para su equipo. El ex jugador del Barcelona piensa alinear a uno de sus hijos con la cantante colombiana Shakira más exactamente el mayor de ellos Milán que cuenta con la edad adecuada 10 años. Shakira al enterarse de la noticia se negó rotundamente a exponer a uno de sus hijos en un torneo al que considera un negocio de piqué el cual pretendería sacar provecho a la situación. Este sería el nuevo enfrentamiento de la pareja ya que la colombiana jamás permitiría que su hijo Milán se exponga de esa manera. ¡Gracias!